La Catedral del Mar Hola, bienvenido a La Imagina y Sueña. El día de hoy vamos a hablar de un gran libro, por lo menos a mí me gustó mucho, La Catedral del Mar. La Catedral del Mar está ambientada en Barcelona durante los 60-80 años que se construyó lo que en el libro le dicen La Catedral de Santa María del Mar, aunque realmente no es una catedral en la vida real, es una basílica que se construyó al mismo tiempo que la Catedral de Barcelona. Solamente la única diferencia es que la Catedral de Barcelona es donde vive el obispo y esa fue financiada por la iglesia. Y esta fue financiada por la gente del pueblo, por los pescadores, por la gente más humilde. Esta novela fue escrita por Iberfonso Falcones en el 2006. Él es de profesión abogado, por lo que estuve viendo es su primera novela, se ve muy bien la profesión de abogado porque está muy bien documentada. De hecho, en varias entrevistas dice que hizo investigaciones y que documentó muy bien y que todos los hechos históricos que aparecen en la novela realmente sucedieron. Lo que él nos regala además es una historia muy cruda, muy cruda de cómo se vivía en esa época, lo cual hace que esta novela, por un lado, es buenísima, pero también te deja con la carne de gallina de cómo vivían en esa época. Bueno, la novela está aventada por 1300, 1400 y es plena época feudal y empieza en las provincias fuera de Barcelona, donde Bernat, el padre del que va a ser el personaje principal de esta novela, se muere su padre y se casa. Y el día de la boda llega el noble, el dueño de las tierras, el señor Faudal, y pide lo que es el derecho de la primera noche. ¿En qué consistía el derecho de la primera noche? En que si el noble quería, él tenía que pasar la primera noche con la novia antes del novio. Entonces, bueno, desde los puntos de vista actual, es viola a su novia, en esa época es acepto de su derecho. Pero después le dice, tú tienes que acostarte con ella, Bernat, ¿por qué? Porque o si no, va a quedar embarazada de un hijo mío y yo no quiero tener ya más bastidos. Y le dice que si él no quiere, va a mandar a unos de sus hombres para que abuse de ella. Entonces, Bernat tiene que tener sexo con ella y la mamá queda muy traumada, se empieza a girar, casi no se comunicaba, y finalmente queda embarazada y tiene a un pequeño niño que va a ser Arnau. Pero cuando el señor Faudal se entera de que nació el niño y tiene un símbolo de la familia que era un pequeño lunar que tenían todos los de la familia de Bernat abajo del ojo, pues se enoja porque él dice que están poniendo en juego su poder masculino, su masculinidad. Lo que también lo dice en esta época, bueno, o sea, ¿quién lo entiende? Por un lado, no quiere tener bastardos, pero por otro lado, se ofende porque hay claras señales de que el hijo no es suyo. Bueno, el señor Faudal, molesto, también tenía el derecho de llevarse a la esposa para que amamantara a sus hijos. Entonces, un día llegan caballeros del señor Faudal y se llevan a la esposa de Bernat para que amamante a sus hijos y lo dejan solo. No le dan informes, él no lo puede ver, va al pueblo y no lo puede ver. Hasta que un día alguien le dice que abusaba el señor Faudal frecuentemente de su esposa y que después se la dejó a sus caballeros y luego a los de menos nivel. Ella dejó al niño en un lugar y a veces lo va a voltar, a veces no. Entonces, Bernat un día llega y toma al niño y en el momento que va huyendo sin querer, porque realmente él no era una persona violenta, mata a alguien y se va de ahí rumbo a Barcelona. ¿Por qué huye a Barcelona? Porque Barcelona fue una ciudad, como ahora son las ciudades, Los Ángeles, Miami, que protegen a los migrantes. En esa época había mucha gente que iba de las zonas feudales y protegía a esas personas, que es equivalente a los migrantes. Y Barcelona tenía una regla. Si tú vivías en Barcelona por un año y un día y no habías tenido problema con la ley, con los policías, te daban la ciudadanía y eras libre. Entonces, el padre de Arna va buscando su libertad. Ahí vive su hermana, la cual se casó con un joven muy pobre, pero con la dote que dio su padre, pudo estudiar para artesano y en este momento es un artesano exitoso que pues empieza a acodearse un poco con la nobleza y con los ritos de Barcelona. El cuñado no lo quiere recibir, pero la hermana le insiste, finalmente se queda ahí, pero lo tiene trabajando. Era artesano de cerámica, lo tiene ahí trabajando. Y deja que Arnau, que es todavía un bebé, se eduque con sus hijos. Al paso de los años, Arnau crece, ya tiene entre 6 y 8 años y sucede algo, digo, no les voy a contar tal cual para no espolearles mucho la historia, pero sucede algo por lo cual uno de los hijos de su cuñado muere, su cuñado se enoja y entonces lo manda a vivir con él. Y él vivía en el mismo taller, dormía en el piso, pues manda al pobre niño a vivir con él. Eberna tenía que trabajar todo el día, entonces Arnau en el día se iba en las calles a caminar abajo un día. Un día va a cabo un día, se encuentra Joan, un niño, cuya madre estaba encerrada. Algo que nos muestra mucho esta novela era la poca valía que tenían las mujeres. La mamá de Joan, el papá, tuvo sospechas de que lo engañaba y entonces la lady caminó a su favor y le dijo, bueno, o sea, no la puedes matar, pero debe de estar en un cuarto. Las encerraban en un cuarto, un cuarto, un cuarto sin puertas afuera de la casa y ahí hasta que muera. Y con una ligera ventanita para pasarle la comida. Entonces Joan iba a ver a su mamá, pero no la conocía cuando mucho, era la manita que le acariciaba la cabeza. Y se hace muy amigo de Arnau y empiezan a subir y a bajar por todo Barcelona. Hasta este momento Arnau, bueno, había vivido muy cercano a su tía, pero cuando empieza a vivir cercano a su papá, que lo corren de la casa, le dicen, ¿por qué no tiene una mamá? Y su papá le dice que la virgen es su mamá, que la virgen lo cuida. Y entonces Arnau y su nuevo amigo van a varias iglesias buscando una imagen de la virgen para poder ver a su madre. En muchas iglesias ni siquiera los dejan entrar, pues eran unos niños vagabundos, mal vestidos, mal comidos, pues no muy limpios, entonces no los dejaban entrar. Hasta que llegan a una construcción. Llegan, están construyendo una basílica, muy cerca del mar, en el barrio de los Pescadores, Santa María de la Rivera. Todo mundo ayuda y hay unos personajes que aquí nos presentan que son los bastacios. Los bastacios eran cargadores, pero en ese momento pues cargaban piedras, lo que fuera necesario. Y ellos como no tenían dinero para ayudar con la iglesia, ayudaban trayendo desde donde sacaban las piedras para construir la iglesia, las cargaban en su espalda hasta la iglesia. Entonces el padre los ve a los dos niños, les dice que pueden entrar, que pueden hablar con la virgen. Ellos empiezan a encariñar mucho con toda la gente de este ambiente, sobre todo con los bastazos. Es más, empiezan a ayudarlos, a darles agua, para irme lo que cargan, porque es su forma de ayudar ellos también con la formación de la iglesia. Justo es por esta época, cuando hay una crisis en Barcelona muy fuerte, porque se dejó de sembrar, se empezaron a sembrar productos para llevar a otros lugares, pero no se sembraban granos y semillas, por lo cual hay una crisis alimentaria muy fuerte. Y su padre, que siempre había sido paciente, trabajador en un arrebato, se levanta en protesta, y bueno, pues las autoridades lo retienen y lo acaban colgando. Y deja a un Arnau chico, con un Jan también muy chico, a los dos solos, porque para eso también la madre de Jan ya había muerto. Y aquí es donde empieza la historia de Arnau, que se va a convertir primero en un bastacio, después es soldado, regresa, gracias a la ayuda de un judío, le enseñan a manejar el dinero, se hace algo para ser un prestamista, hasta que llega a ser noble. Pero aquí, como les digo, nos muestran cómo la mujer, cómo la vida era muy cruda, la mujer era muy maltratada. Cuando Arnau es joven, todavía siendo un bastacio, donde ellos vivían, pues bueno, eran muy pobres los que le rentaban la habitación a él y a Jan, entonces la rentan a otra familia y ellos nos mandan a dormir a lo que era, pues, donde comían. En la noche tenían que quitar todo y dormir en el suelo. Y con ellos llega una joven, a Ledis, también una joven de 14, 16 años, cuando mucho. Que vean, no, no, alto, guapo, porque al más fuerte, porque como es bastacio y ha cargado ya desde hace muchos años, pues son jóvenes, las hormonas, el deseo sexual. A Ledis le empieza a traer, pero su padre no permite ningún acercamiento, porque decía, tenía a su hija Ledis y a otra niña, y decía, es que mis hijas las voy a casar con alguien de mejor nivel, es mi forma de asegurar mi futuro y tener más dinero. Entonces, lo separan y la casan a Ledis con un hombre, con el maestro de su papá, que es un hombre ya muy grande, que tomaba, muy feo, nada que ver con los sueños de esa joven. De alguna otra manera, Ledis se queda obsesionada con Arnau, Arnau se ha ido a su vida, se casa, va al ejército, en el ejército alguna vez, Ledis escapa siguiéndolo a la guerra y en el viaje la roban, la violan y finalmente se encuentra un grupo de prostitutas que al principio le dan comida, la bañan, la visten y le ofrecen ayudar. Pero en esta ayuda nos encontramos que la que lideraba el grupo de prostitutas era la mamá de Arnau, aquella que había sido violada, que había sobrevivido de alguna manera y que la única solución que le quedó en la vida fue dedicarse a la prostitución porque ni sus padres la aceptaban cuando no fue su culpa, sino que todo mundo la violaba porque el señor feudal lo había permitido. Con esto nos muestra, como les digo, que la mujer no tenía valor, su único valor era para poder obtener algo más. También nos muestra a un yang que por una u otra razón empieza a estudiar en un monasterio y acaba siendo parte de la Santa Inquisición con todo el pensamiento tan recto, tan duro. Aunque su madre había sufrido, a él le aplica ahora las mismas reglas con mujeres como su madre y va de lugar a lugar. También nos muestra cómo los judíos eran personas que tenían que vivir aparte y que nadie se les podía acercar. Les digo, es una novela muy cruda, pero me gustó porque nos muestra la realidad de lo que se vivió en esa época y todo con el marco de la iglesia que el día de hoy es una belleza. Les voy a dejar por aquí una foto de la iglesia. El libro ha sido un éxito, se escribió en el 2006 y se han vendido miles de copias. Bueno, si les gustó esta reseña los invito, si no te has suscrito en el canal, a que te suscribas al canal, a que le des like, compartas este video con todos tus contactos y no se te olvide de darle click a la campanita para que sepas cuando se te han nuevos videos. Nos vemos la próxima semana.